Una hermandad de guerreros han jurado defender la educación pública. Son los edutópicos defendiendo la educación pública. Ellos son estudiantes, hijos de este pueblo, que no están conformes con este mal gobierno. Son capaces de ir a la universidad en mil pesos y saben más de 3.000 canciones de protesta. A veces son un poco contradictorios. Yo sé que en el fondo ustedes son del pueblo. Mira, mira, es una gran... Su punto débil, escuchar a Cabal o Peñalosa. Si nombra la masacre de las Bananeras, es que es otro de los mitos históricos. ¡No, María Fernanda Cabal! ¡No, no! El ladrón es el que roba. Entonces, el que roba es un ladrón. ¡No, Peñalosa, deja de decir burradas! ¡No! Y su archienemigo, el doctor Lechol. Un horrible cerdo que solo está en busca de dinero. Y que para ello buscará privatizar a toda costa la educación superior. Pero siempre estarán allí los edutópicos. Son héroes invisibles que luchan por la educación. Son héroes invisibles, que no nos acompañe. No podemos hacer никаких tuvej referencia. Su archienciğim Sophie, como siempre替